Fue tremendo, que querés que te diga, tres canastitos habían ahí, bueno, a ver, primero los hicieron cortar este, uno este, era una bondiolita, el que llegara al peso que querían, no, 350 gramos en este caso, iban a ser los capitanes, entonces estaba, había que cortar, y que pasó, fíjate vos, hay algunos que dijeron, está bueno ser capitán, pero capaz que no, entonces, uno cortaron, Ah, cortaron un poquito, de kilo y medio, dije 350 gramos, maravilloso, pero vamos a ver la primera parte, dale, la consigna de hoy va a ser preparar un menú completamente vegetariano, que consta de una entrada, un plato principal y un postre, aquí tenemos la entrada, una burrata, vamos al plato principal, bifes de brócoli, con un couscous, postre, ananá, grillado a la parrilla, la consigna me parece difícil, pero creo que vamos a salir adelante, su tiempo empieza, en tres, dos, uno, ahora, tu plato va a ser la, la entrada, la entrada mía, la burrata, los tomates mexicanos, el perita, si, cortado en juliana, En este momento sufro la transmisión de los conceptos, tengo pocos conceptos culinarios para transmitir, pero que no tengo la burrata, ¿no? No tenés la burrata, no sé si la burrata, en ese día nos pusimos de acuerdo, estuvo bueno lo que nos dejaron hacer el depurado, Les dijimos que el ananá tenía que estar embebido un poco en el almíbar y después en la parrilla y lo vas embebiendo, si no va a quedar el ananá grillado, pero no va a quedar dulce y va a quedar con el almíbar por debajo. Seba, prestá atención a todo tu menú, no te quedes en una estación sola, venía a ver lo que está haciendo Laurita, mirá lo que está haciendo Juan José, mirá todo. ¿Qué hicieron acá? Ustedes ya venían de atrás con la burrata, ahora con esto, sáquenlo ya y séquenlo un poquito con un papel absorbente. Estaba en plato hondo la burrata, si quieren se la juegan ahí, pero tenía que hacer réplica exacta. La salsa en el costadito, no tocando la... Cuando le pongas la salsa avísame que yo te digo dónde. Seis, cinco, laurita los postres, bueno hay que buscarlos, tres, dos, uno, cero. En aspectos generales el plato se parece bastante. ¿Y el mío? No tengo postre yo. Se nos quedó en la ladera. En la ladera no vale esa mesada. Perdón Lucía. Visualmente lo mismo que el equipo rojo, no tiene similitudes. La verdad que el cuscús tiene el sabor que estoy buscando, le hubiera puesto un toquecito más de sal. Está muy bien logrado, aunque la réplica no sea igual, está muy bien logrado de sabores. El equipo que termina siendo ganador en el desafío de hoy es el equipo azul. ¡Vamos! Y ahora queda el equipo rojo, ¿y qué pasa con el equipo rojo? Y bueno, con el equipo rojo, nada, tiene que ir a zona de eliminación. Pero son tres las dos, claro, son tres y hay cuatro. Entonces el capitán ahí tenía la chance de decir, bueno, elijo a uno o me salvo yo. ¡Ay, qué difícil! También estaba. ¡Qué momento! Y por eso, como decíamos hoy... ¡Ay, pobre, se les quedó el postre en la ladera! Claro, pero como decíamos hoy cuando hablábamos con Cami. O sea, primó el compañerismo antes que el concurso. Que la competencia. Eso, yo que sé, está buenísimo. A mí me gusta. De repente hay otros que, de hecho, también en algún pasaje lo dijeron. No, yo me hubiera elegido. Yo. Claro. Ya está, o sea, porque... Y estaba bien, porque son las reglas del juego. Y nadie se podría enojar, ¿no? Y no, no. Y no, no. Y no, no, no. ¿Y el capitán a quién eligió? ¿Lo vemos? A ver, dale. Sebastián. ¿Quién de ustedes cuatro no va a ir a la zona de eliminación? Eh, JJ. Gracias. A JJ lo salvo porque me pareció que tuvo la mejor devolución del jurado y fue el que mejor se desenvolvió con la tarea. En esta prueba se trata de técnica y precisión. Su tiempo empieza en 3, 2, 1, ahora. Chicos, las varas de madera, mojenlas bien, las humedecen. ¿Mojaste el palito? No, es fundamental, ¿no? Sí, porque si no se te puede prender fuego. Yo veo tres texturas diferentes también en ellos, ¿no? Una muy nerviosa, una muy calma y el otro muy concentrado. Sí. ¿Y cómo van esos morrones? La verdad es la primera vez que hago. ¿Alguno se te cayó o no? Eh, se me cayó acá arriba de la tabla. ¿Las entrañas las tenés bien? Sí, ahí van, 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 sí. Dales un poquitito de color. Están un poquitito horviditas ahí. Y ojo porque se te van a secar. Cinco. Cuatro. Más espacio. Tres, dos, uno, un paso atrás. Jessica, por favor, vi que trabajaste bien. Si bien no dominabas demasiado la técnica de quemar vegetales al fuego, lo hiciste bien. La criollita esta. Sí. Vos la querías hervir ahí, en este bowl. El morrón está bien cocido. Es una lástima que no hayas terminado de así calarlo para presentarlo correctamente. Claro. La entraña está buena de punto, pero está un poquito hervida. Veo muy bien que hayas hecho la vara como se hace. Quien va a dejar el cuchillo de fuego sagrado y nos va a abandonar hoy es... Laurita. Lo disfruté, la verdad que lo disfruté mucho y aprendí también mucho también. No, 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 no. No se puede creer. No se puede creer. Pero bueno. ¿Y no vamos con ellas? ¿Queremos verlas? Claro que sí, claro que sí. Vamos con Cami y con Laurita. Sí, está Cami y con Laurita. Le damos la bienvenida. Así es, amigos. Estamos con Laurita, una de las participantes que ya fue eliminada de esta mega competencia de asadores. Y bueno, Laurita, la verdad que como te decía yo hace un ratito y como ya lo viste en la tele y lo sentiste también por la evolución del público, estamos tristes. Sí, la verdad que sí, una tristeza tremenda, se extraña a pila, pero lo vivido nadie me lo saca tampoco, ¿no? ¿Con cuál? Fue una experiencia tremenda, para personas de edad mayor como nosotros, competir ahí, haber llegado entre los 18 ya, eso para mí ya es haber ganado. Antes de ir directamente a lo visto ayer en Fuego Sagrado, a lo que sucedió ayer, me gustaría que nos cuentes un poco de vos, contanos dónde vivís, de dónde sos, estamos también, nos acompaña tu nieta Agustina. Sí, yo vivo por Pantanazo del Sauce, allá entre Sauce y San Jacinto, pertenezco a las mujeres rurales de San Jacinto, a Flores Silvestres, también soy scout de los adultos mayores, representando a Uruguay, y bueno, está, vendo nueces, es mi negocio ese, y el campo para mí es todo, ¿verdad? Yo represento, como dijera Cauterucho, dijera Federico, represento al campo realmente. ¿Y qué significa para vos la parrilla? Ah, la parrilla es todo, ¿no? Desde que uno está en la vida, digamos, está siempre al lado del fuego, desde los tiempos inmemoriales, desde que nació el hombre, el fuego siempre estuvo al lado y asando. Yo te decía la otra vez en una entrevista que me habías hecho, de que mi primera parrilla fue a los 10 años, y hice una paloma, unas torcasas, cazaba las torcasas, y ahí las hacía, y ahí me gustaba comer asado, para mí el asado es lo mejor. ¿Qué es lo que te queda más rico a la parrilla? No, o sea, capaz que muchas cosas, pero me gusta mucho hacer un matambre, que dijera, ah, matambre a la leche, un matambre se hace perfecto a la parrilla, hay que saberlo preparar, ¿no? A ver, Agustina, ¿qué cocina rico a la abuela? ¿Qué cocina rico a la abuela? ¿Fideo? Fideo. ¿Unos fideos deliciosos hace? Sí. ¿Y vos te vas para allá, para el campo con ella, los findes? Sí. Me llegó por la cucaracha, que después de que te fuiste del programa, ella te dijo que te hizo el mejor regalo, ¿no? Sí, la verdad que sí, los mensajes de mis nietos, que tengo cinco, viene otro en camino, son los mejores. Mirá que he tenido ochenta y pico de mensajes por Instagram y otros que no los he visto, pero los mensajes de mis nietos, la verdad, me llenan el alma, que cuando me dice, abuela, sos mi mejor cocinera, eso te mata, te mata. Laurita, recién nos contabas también que ya te están reconociendo por la calle, por el barrio. Sí, sí, ya me estaban reconociendo desde el primer programa, pedirme fotos, autógrafos. No, la verdad que vos no sabés, al final vas a hacer un mandado rápido y te demoras como una hora porque viene uno y el otro le pregunta, ¿quién es Laurita, la del Fuego Sagrado? Y allá dice, me das una foto, me das una foto. Sí, la verdad que una repercusión tremenda tiene el programa. ¿Qué se siente para vos haber formado parte de este programa tan importante, esta competencia de asadores, la primera que se hace en el país? Se siente un orgullo tremendo por el programa mismo, haber salido en el primero, porque a veces uno dice, voy a salir en el segundo, en el tercero, veo cómo es la jugada y sin embargo ahora vos vas sin saber nada y se siente, y aparte la producción que hay atrás, todo, la verdad, es un ejemplo, digo, no conozco otras producciones, pero eran como 90 personas, creo. Y se siente como Hollywood, si, la verdad que sí, cámaras por todos lados, encuestadores por todos lados, te están mirando, te hacen preguntas que vos ni sabés de que te estaban mirando lo que hacías y dejabas de hacer, la verdad, una producción tremenda. ¿Y el jurado, qué te pareció? Ah, para mí buenísimo, no, 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 uno los ve de otro lado, los ve desde la televisión y piensan que son otro tipo de personas, pero los conoces de cerca y son humanos como nosotros, tienen que hacer su rol, de juzgar lo que estás haciendo. Y aparte para que aprendas. Es para aprender, claro que sí, estás aprendiendo continuamente, este, todo lo que te dicen, te lo dicen por algo en especial, porque ellos ya los, no han vivido y saben, y la verdad me hubiese gustado haber seguido más tiempo para seguir aprendiendo más. El desafío de ayer fue un desafío distinto, fue un desafío en grupos, había capitanes, había que replicar algo que vos no habías visto, con las palabras de Sebastián tenías que hacerte una idea de cómo era, ¿te gustó este desafío? No, no me gustó. ¿Por qué? Porque me hubiese gustado, digo, está bien que todos vamos a perder alguna vez, pero me hubiese gustado perder por mí, de algo que yo hubiera hecho mal y no por algo de que no lo había visto. Capaz que lo veía y lo hacía mal también, pero me hubiese gustado haberlo hecho, no a la perfección, pero como en el programa anterior de los otros compañeros que vieron lo que tenían que hacer, replicar eso. Es igual, es lo mismo, porque si tú sos chef, o sos cocinero y viene el chef, te dice, hace un churrasco así, así, que lo quieren así, vos ves que te lo devuelven porque no es lo que le gusta al comensal. Entonces, está, pero, está, estuvo bien igual. Estuvo triste porque nos competimos entre los ocho que ya no habíamos hecho compañeros, era el grupo. Pero bueno, esto es una competencia, o fuiste a ser amigos. No, las dos cosas. Hacés mucho más amigos que competidores. Es verdad, porque son muy cercanos, son muchas las horas que pasamos juntos, grabando, compartiendo. Claro, estamos muchas horas, compartimos el desayuno, el almuerzo, todo, y después te dan unas ganas tremendas de volver, y los ves por la televisión, y los mensajes, y te dan ganas de decir, yo me voy hasta la vaguala de vuelta. Vos como capitana, hubieses tenido mucho compañerismo, como lo tuvieron Sebastián y amigacho? Ah, por supuesto que sí. Yo soy mucho más amiga que competitiva. En ese sentido, creo que hubiera hecho lo mismo, aunque hubiera perdido, como nos pasó de haber perdido, sí hubiera hecho lo mismo. ¿Te hubiese gustado que Sebastián te salvara en la instancia que tuvo la oportunidad y salvó a JJ? Vos sabés que sí. No por JJ, porque es un tremendo compañero y se hubiera salvado a Jessica también. pero me hubiese gustado por el sentido de que, como yo le había dicho anteriormente, digo, si voy a la final, voy a perder seguro porque correr no puedo por este accidente que tuve, y me voy a ir. Y yo ya veía que ya me... cuando... pero está, no le he hecho... ¿Estás entregada a la eliminación? En parte sí, porque yo ya me sentía mal cuando vi que no había entregado los cuatro platos, yo decía, el equipo se va por mí, si me tengo que ir que sea yo, porque yo sé que los cuatro platos no fueron y ya era como que se había partido el equipo ahí. Y más allá de eso también es difícil porque el equipo azul sí los tenía los platos, entonces eso ya los bajaba un poquito en cuanto al postre. Claro que sí, mismo Andrea hizo un plato el mismo que el mío y lo hizo espectacular, lo vi anoche y le salió perfecto, lo mío era era una leche arriba de algo ahí. Estuvo lógico que el mío fuera a la eliminación y que sí, y tan, me fue... el tiempo me jugó una mala jugada, me corté y eso fue en contra también, yo estaba mal del estómago porque me sentía mal. Y también la competencia de por sí ya genera un malestar, una presión, pero Lauria y lo importante es que tuviste la posibilidad de lucirte, la verdad que estos programas la gente se encariñó mucho contigo, ¿no sabés lo que era el grupo ayer de mis amigas diciéndome no por favor decíle a Laura que la amamos? Sí, vos sabés que sí que cuando dieron la devolución y que yo le veía la cara a los jurados y cuando dijeron a la que se va es Laurita se sintió todo el set de atrás, no Laurita no y eso te ahoga mucho más el saber de los compañeros mismos que me han escrito Laura sos la mejor, sos la mejor, sabíamos que llegabas a la final, para mí es una final igual, mirá que estaba entre los 18, para mí fue una gran final la que tuve. Tenías más para demostrar. Sí, seguramente que si quería demostrar algo mío, algo que me hubieran dicho, bueno, es una comida libre, capaz que hacía algo que a mí me gustaría hacer, pero está, ya va a venir una segunda por tu nubia, si Dios quiere. Lo bueno es que ahora sos Laurita la de la tele y tus nietos te pudieron ver en la televisión y ahora también te tienen, viste, como son grandes fans tuyos. Sí, 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 por supuesto, me están escribiendo, me están diciendo abuelita, sos la mejor, abuelita esto, abuelita lo otro, sos internacional, me ponen, y no, y es lo mejor, digo, todos los mensajes, porque he recibido mensajes de todos lados. Mirá el abrazo que te da Agustina, impagable. Sí, pero lo de los nietos, lo de la familia, mis hijos también, que anoche me decían, seguramente estará llorando, mirando, mamá, dice, pero está, ganaste, para nosotros sos la ganadora. Divino, Lauri, un placer conversar contigo y bueno, decirte y transmitirte que la gente realmente se encariñó mucho con vos, así que gracias por este momento y me alegro mucho de que lo hayas disfrutado en su máximo. No, gracias a ustedes, gracias a la tele, gracias a todo el equipo de Fuego Sagrado, porque la verdad nos trataron divinamente, continuamente. ¿El equipo de redes, qué onda? Ah, el equipo de redes también, todos, no quiero nombrar las marcas, pero hay marcas que también, como Estrella Galicia principalmente, que la verdad, no todos, en realidad, Traversa, Gelman, todos en realidad, un equipazo tremendo y estaban todos ahí y el momento después que no se ve, que uno se va, te vienen a abrazar, te dicen, te dicen un montón de cosas y te sentí más halagada, y la verdad que no, un abrazo grandotes a todos, a todos los que nos ven por televisión, que sé que son muchos, y a todos los que votaron por mí y que siguen votando, diciendo, vamos a votar para que haya un repechaje, y bueno, y no se sabe, no se sabe todavía, capaz que hay un repechaje, capaz nos llevamos una sorpresa, capaz nos llevamos una sorpresa, la verdad que sí, divino, Lauri, charlar contigo, muchas gracias, no, gracias a ti, Cami, muchas gracias a ustedes, los cámaras, los productores, muchas gracias por haberlos conocido, principalmente, conocerlos a ustedes, para mí fue un honor también, divino, para nosotros es lo mismo, seguimos con ustedes, amigos hermosos, divino, acá me mandan un beso grande a las dos, qué lindo, capaz que hay un repechaje, no es eso, tenemos la orita de nuevo, la competencia, bueno, de hecho, ella dijo, en varios momentos, nosotros tenemos esos datos también, de que si mañana vuelve, vuelve, el fuego sagrado, ella se anota de nuevo, sin pensarlo, sí, sí, sin pensarlo, sin pensarlo, así que bueno, felicitaciones, divino, bueno,